Tenemos a Luisa Liranzo en la línea, Procuradora Fiscal de Santiago, para que nos diga alguna idea de si este será el fin, el cierre definitivo de este centro. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días a todo el equipo, a Elisa, a Mariot, a Franklin y a Altagracia Salazar una vez más. Sí, resulta que a raíz de la imposición de medidas de coerción con respecto a las principales personas de la red que operaba desde Casa Blanca, en ocasión a la investigación aperturada, tanto por la Fiscalía de Santiago como por la Procuraduría Especializada contra el Delito de Trata y Tráfico, pues el Ministerio Público solicitó el secuestro del local de Casa Blanca y así fue autorizado por el Tribunal de Atención Permanente a través del auto número 3318-2016. Esto, pues, como parte de las diligencias de investigación, pues, está bajo la dirección y la coordinación ahora mismo del Ministerio Público. En consecuencia, pues, las investigaciones se amplían y tomando en consideración que el caso fue declarado complejo también a solicitud del Ministerio Público, pues vamos desarrollando las diligencias en cuestión. Bueno, en el caso de Casa Blanca, declarado complejo, ¿significa que el establecimiento se mantendrá en manos de la autoridad hasta tanto dure el proceso? ¿O hay unos plazos establecidos? En este caso, el Ministerio Público, pues, cuenta con una orden de secuestro que es muy distinto al tema de los cierres provisionales. Este secuestro que equivale a un tipo de confiscación durante la investigación, pues, evidentemente, llevará a otra conclusión una vez presente el acto conclusivo correspondiente, valga la redundancia. Es preciso saber que este tipo, este caso, fue declarado complejo porque así lo establece la norma procesal penal cuando se dan circunstancias específicas que el Ministerio Público así demostró. Tal es como, bueno, tenemos en primer lugar pluralidad de imputados, tenemos por lo menos cinco personas identificadas en parte de la red que, como toda estructura, pues, cada quien tenía una operación en ocasión a la actividad delictiva, en este caso trata de personas. Tenemos también una pluralidad de víctimas, tenemos 40 mujeres venezolanas, cinco mujeres colombianas que en este momento están siendo asistidas no únicamente por el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada, sino también por las autoridades venezolanas y colombianas que se han unido a este proceso de investigación y por igual una pluralidad de tipos penales. Es decir, cuando hablamos pluralidad de tipos penales debemos de considerar que el delito de trata y tráfico de personas, la explotación sexual, el prosenetismo generan ganancias y generan ganancias a favor de los tratantes. Y este dinero generado a raíz de esta actividad delictiva y colocado dentro del mercado, obtención de bienes a través de este dinero y otras cuestiones más, entran perfectamente en las conductas susceptibles de persecución según la ley contra lavado de activos. Igualmente se agrega el delito de violación a la ley 36 cuando se ocupan armas de fuego de imposible tenencia en poder ciudadano y a eso nos referíamos con armas, por ejemplo, de alto calibre. Por lo tanto, el caso, de acuerdo a lo presentado por el Ministerio Público y así acogido por el Tribunal de Atención Permanente, amerita la declaratoria de complejidad. El detonante en este caso, la actuación de la justicia del Ministerio Público, no fue el detonante de la denuncia de una ciudadana venezolana, sino que ya había una investigación en curso y coincidió en el tiempo con esto. Tenemos varios aspectos que inciden en un proceso de investigación y mucho más cuando se trata de delitos de esta naturaleza, porque hay un componente sumamente importante. Se cuestiona si las mujeres estaban encadenadas, apresadas o no. El tema de la retención y de la trata de personas es muy sutil y la sutileza radica en lo siguiente. Una ciudadana extranjera, en un lugar donde no tiene familia, donde no conoce a nadie, y encima de eso, tiene que pagar el pasaje que la trae al país a través de actividades sexuales, mientras su pasaporte es retenido en un lugar distinto al que se encuentra, tiene las características de la esclavitud moderna y es lo que la trata de personas sancionadas. La República Dominicana forma parte de convenios internacionales contra el delito de trata de personas. Aquí, por ejemplo, tenemos un delito transnacional. No tenemos el típico delito de prosenetismo dentro del territorio dominicano. Tenemos el traslado, tenemos la captación, tenemos la retención de seres humanos bajo una subordinación consecuencia de una vulnerabilidad. Imagínese usted, en cualquier país de América Latina, sin nadie a quien usted conozca, y el lugar donde le albergan, resulta que usted tiene que, su pasaporte, usted no lo tiene consigo, y usted tiene que ir pagando su pasaje que la trae el mismo tratante al país. O sea, que se dan circunstancias que es bueno que la sociedad entienda que esto no es un tema tan sencillo como simplemente ponerle un candado a una persona. Y ni siquiera es sencillo de esa manera, porque tenemos también retención de privación ilegal de la libertad de ciertas muchachas. ¿En qué condición llegaron esas jóvenes aquí? Y quiero saber si se encontraron menores en el lugar. En el lugar no se encontraron menores, pero la ley contra la trata y el tráfico de personas no únicamente es exclusiva de menores de edad, sino garantiza el bien jurídico protegido, es la dignidad humana. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una constitución que en su artículo 38 establece claramente como bien inherente a la condición de humanos la dignidad. Y la retención, la comercialización, la colocación de seres humanos como producto en una actividad comercial es ilícita desde el punto de vista humano, desde el punto de vista constitucional y desde la ley 137-03. ¿Es magistrada? Los vehículos y todo ese dinero encontrarlo ahí, ¿uno como que no entiende la situación? ¿En qué sentido no se entiende? No, digo, es una y club, ¿por qué la presencia de tantos vehículos de lujo en la operación? ¿Se supone que ahí la gente entra y sale? Lo que pasa es lo siguiente, tal como les decía hace un momentito, la actividad delictiva que genera ganancia implica automáticamente la visibilización de otro tipo penal. O sea, el Ministerio Público no puede sufrir de ciertas miopías procesales o miopías de tipicidad. O sea, debemos de ver en el proceso de investigación todas las conductas que entran o que se tipifican dentro de conductas, por ejemplo, que el legislador ha establecido como ilícitas. En este momento estamos en el proceso de investigación. No podemos concluir con una acusación ahora mismo porque no ha terminado la investigación y las diligencias en sí. Los hombres que están incluidos en el expediente, que se les conoció coversión, ¿tenían antecedentes de sometimiento por causas parecidas u de otra índole? Con respecto a los procesos previos que Casablanca se ha conocido, pues nosotros estamos trabajando con la identificación del patrón de conducta. Sí, yo me refiero a los hombres que están en el expediente. ¿Tenían antecedentes de sometimiento por algo parecido a esto? El negocio estuvo en manos de otra persona que sí en el 2007 tuvo un proceso por prosenetismo, que no es el actual dueño. Mi pregunta es sobre en qué condición llegaron esas jóvenes venezolanas y colombianas aquí al país. ¿A qué vinieron? ¿Venían a un trabajo de qué tipo? Porque a veces se las engaña diciéndoles que van a trabajar una cosa y cuando llegan aquí pasa lo que en conclusión tiene este caso. Mire, una persona puede ir, por ejemplo, a un país con condiciones muy claras de lo que pueda hacer. Ahora bien, usted tiene la libertad de rescindir ese contrato, de decir no voy más. Y cuando usted no se puede desligar de esa actividad por diversas circunstancias, entonces tenemos una retención ilegal. Las personas adultas pueden consentir acciones, convenios dentro del marco de la ley. Ahora bien, cuando usted, por ejemplo, decide detener, desiste de continuar con una conducta, pero las circunstancias objetivas le mantienen dentro de esa conducta. Su voluntad entonces está viciada. ¿Qué contempla la ley sobre las personas, las mujeres, las venezolanas que están allá viviendo todavía en Santiago bajo condiciones especiales? ¿Se le va a deportar? ¿Cuál es la condición migratoria o jurídica de ellas? Nosotros no tenemos bajo aquí en Santiago las muchachas. Las muchachas están en una casa de acogida, ya que bajo la dirección de la Procuraduría Especializada contra el Delito de Trata y Tráfico de Personas. Ya, por ejemplo, nosotros debemos de tomar en consideración no únicamente lo que las autoridades dominicanas deciden, sino también lo que establecen los convenios internacionales con respecto al tratamiento que deben de recibir las víctimas de trata y tráfico de personas. Bueno, ¿qué procede ahora? Continuar con la investigación hasta presentar el acto conclusivo correspondiente producto de los resultados de cada una de las diligencias de la investigación. Recordemos que tenemos un caso complejo donde hay duplicidad de plazos y tenemos una prisión preventiva de 18 meses para tres imputados de la red. ¿Hay otro lugar en Santiago con un perfil parecido a este que ha sido intervenido? Nosotros debemos de saber que una vez se inicia un proceso de investigación, no es estratégico adelantar diligencias o anunciar diligencias al respecto. Toda conducta dentro de una sociedad organizada que es establecida como reprochada está sujeta a investigación y sometimiento. Bueno, muchísimas gracias a la magistrada Luisa Liranzo por haber estado con nosotros y ojalá este centro no vuelva a ser en dos años, tres años. Ahora sabemos que va a estar cerrado porque lo vi ahora y ha sufrido o ha sido beneficiado de varias remodelaciones desde el primer Casa Blanca que yo conocí.